Cuenta la leyenda que un día surgirá un superguerrero que acabará con la tiranía de Freezer y vengará a su casa. Ese día ha llegado. Es la primera vez que unos insectos como vosotros se burlan del gran Freezer. No dejaré que escape ninguno. ¡No lo hagas Freezer! Como te temes, no te lo perdonaré. ¡Dito al insecto! Se acabó. Has matado a muchos inocentes, incluyendo a Eredin. ¡Ahora lo podrás! Es imposible. Yo soy el ser más poderoso del universo. No puedo perder con un insecto como tú. ¿Quién diablos eres? Soy el Saiyajin que vino de la Tierra para acabar contigo. Tengo un corazón pacífico, pero me he convertido en el guerrero legendario que ha despertado por la ira. ¡Soy el Super Saiyajin Son Goku! ¡Carape! 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 Prendete Freezer. ¡Ya has perdido! ¡Maldito seas! ¡No pude ver con un insecto como tú! ¡Huele!